¡Hola, hola! Yo soy Mets y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola, chicas! Primero que nada, primero por abandonarlas por tanto tiempo, pero bueno, ahorita no me voy a meter en choros de excusas. Pero el día de hoy les traigo un maquillaje que es un poquito más formal. Si quieres salir a una fiesta, a un bar, una ocasión en la que puedas usar así como un vestido no tan casual, así más un poquito más formalito. El maquillaje que les voy a mostrar enseguida, tal vez para alguna sea un poquito diferente a lo que están acostumbradas de ver actualmente. Porque bueno, actualmente pues la tendencia es así maquillajes muy dramáticos, con iluminador, los contornos, el delineado de gato así súper padre, las cejas bien arqueadas, bien marcadas. Y bueno, lo mío la verdad es que se sale un poquito, un poquito nada más de eso. Para todas aquellas chicas que pues tenemos una ondita de maquillaje un poquito distinta, no tanto como tan americanizada, sino un poquito más asiática. Entonces, no es un maquillaje estilo asiático, pero sí es un poquito de inspiración en ellas, ya que ellas no utilizan, no utilizan pues maquillajes muy dramáticos. Por ejemplo también los labios, los labios no son como que muy así labial mate, súper marcado, sino que hice igual un poquito de difuminado como se utiliza en el maquillaje Ushan. Este maquillaje es muy sencillo. Tiene sombras con brillo, pero no tan exageradas. De hecho, son sombras de esas que tienen como brillitos chiquitos, no de las que son como iluminadas. No, esa tiene brillitos chiquitos de los así grandes. Ahí ustedes van a verlo. Pero el chiste de esto es saberlas utilizar y utilizarlas como sutilmente, no poner acá como que un montón. Me refiero a que no se note mucho la sombra, sino que nada más así una pasadita, no es necesario que se note mucho. Y bueno, en verdad espero que les vaya a agradar. No sé cómo vayan a tomar este tipo de maquillaje, si les gusta, si en realidad alguien de ustedes lo usaría. Yo esta es la manera como de que casi siempre me maquillo cuando voy a una fiesta. No utilizo el maquillaje comúnmente como lo hacen todos aquí en América. Es un poquito distinto y vale el delineado es un poquito más al estilo Ushan. No es tan acá, sino un poquito más recto. Entonces ya, me voy a callar. Así que vamos a ver cómo se hace. Voy a comenzar limpiando mi rostro porque traía algo de corrector. Voy a humectar mi piel. Y ahora sí, comenzaré utilizando este corrector para mis grandes ojeras, que debido a la iluminación ahora se notan mil veces más de lo normal. Ya saben que este es un corrector ligero. Lo difuminamos a pequeños toquecitos. Voy a utilizar esta base, es de Maybelline también. Esta es una base más pesada de lo que acostumbro a usar, pero normalmente solo la uso en eventos especiales, ya que tiene mucha cobertura. Agregaré pequeños puntitos y después difuminaré poco a poco con la esponjita. También recuerden poner en el cuello para que se vea más parejito el color. Ahora utilizaré un primer para sombras. Esto es más que nada para que me ayude a que mi párpado no absorba toda la sombra y los colores se vean más intensos. Estoy utilizando el de Etude House, que es muy muy bueno. Recuerda humectar tus labios. Agregaré polvo compacto, solo un poco para que la base dure un poquito más. Esta es la paleta de sombras que estaré utilizando. Como pueden ver, tienen que ser sombras con brillitos, ya que eso le da como un efecto muy bonito. Y como las utilizaremos moderadamente, se ven en verdad lindas. El primer color que utilizaré será este color beige aperlado y lo pondré de lagrimal a la mitad de mi párpado móvil. El siguiente color es este rosita coral y lo pondré de la mitad de mi párpado hacia afuera, tratando de difuminarlo con el beige. También jálelo un poco por la cuenca de su ojo. Me gusta mucho como lucen los ojos con este tipo de sombra, en verdad. Usaré este color rojo y lo pondremos solo en esta parte que estoy indicando. No lo lleven más arriba. Recuerden que es moderadamente, solo poquito. Lo voy a difuminar un poquito mejor porque siento que quedó muy marcado. Vamos a volver a utilizar este rosita y con una brocha pequeña lo pondremos en nuestro párpado inferior por debajo de las pestañas. Esto da un efecto muy lindo a la mirada. Les recomiendo que siempre que usen sombra con brillos, primero maquillen sus ojos y después agregan correctores y bases porque después se tiran brillos por toda la cara. A mí se me pasó ese pequeño detalle. Y bueno, así va quedando hasta ahora. Ahora voy a realizar mi delineado. Trato de que sea muy recto, sin muchas curvas. No hagas la colita ni hacia arriba ni hacia abajo. De donde termina tu ojo, hazla recta. Este es opcional. Yo agregué delineador en la parte interna, pero si no te gusta puedes omitirlo. Lo siguiente es agregar rubor. Yo utilicé un color muy sencillo y solo un poco en mis mejillas. Agregaré contorno, pero no lo haré como es normal. O sea, no lo pondré debajo de mis cachetitos. Aquí no lo pondré porque lo que quiero es que mi rostro agarre una forma más delgada de esta parte. Así que aquí pondré el contorno. Es para acercarnos más a un rostro en V. Y claro, para quitarme poquito cachete, que vaya que a mí me sobra. Y un paso importante es enchinar las pestañas y poner mucho rímel, ya que esto hace totalmente la diferencia en este tipo de maquillaje. Si tienen pestañas postizas, que mejor se vería, lindísimo. Y en los labios pondré un color muy suave y haré un degrade que suele ser muy común en el maquillaje coreano. Y listo chicos, eso es todo y este es el resultado. ¡Gracias! Este maquillaje yo lo utilicé en esta ocasión con un vestido rojo, porque el maquillaje tiene tonalidades rojo-rosa. Entonces ya ustedes, si quieren cambiarle, no sé, los colores, por otros tipos de tonos, pero que sea el mismo estilo, pues no hay problema. Ya depende de ustedes, ya sabrán con qué combinarlo, si con un vestido igual rojo o negro o con lo que a ustedes les guste. O simplemente hacer un maquillaje para un día cualquiera que se quieran ver un poquito más arregladas. Como no es tan tan producido, también está perfecto. Ahí utilicé una iluminación un poquito diferente esta vez, espero y no haya problemas, no lo voy a llevar más raro. Si les gusta este tipo de maquillaje, por favor comentenme, denle like para saberlo, porque en serio no sé si lo vayan a aceptar, ya que es un poquito distinto. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. En serio, espero les haya gustado. Ya saben, denle like, compartan. Y quiero agradecerles muchas, muchas, muchas gracias, porque ya somos más de mil suscriptores y estoy muy contenta. Y sí, eso ha sido todo por hoy. Les mando besitos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!